El analista Roger Guevara dio a conocer que independientemente el país atraviese una situación difícil ante el COVID-19, las sanciones no se detendrán para el gobierno de Nicaragua. Estados Unidos exige, como el pueblo nicaragüense, que se respeten los derechos humanos, que cese la represión y que por supuesto ahora se tomen las medidas necesarias que exige la comunidad internacional para evitar la expansión del coronavirus o peste china, que justamente está haciendo de nosotros un foco de infección regional y que indudablemente ese foco de infección regional podría explotar y podría crear una situación mucho más difícil, además de la peste natural, una explosión social imprevista que por esa causa pudiera crear evidentemente una ola de expansión hacia el resto de la región y es a lo que está apostando el gobierno de Managua. Es decir, está tratando de decirle a los norteamericanos y aliados que si no se suspenden las sanciones, ellos tampoco pueden dejar de reprimir y ellos tampoco pueden dejar de violentar los derechos humanos y tampoco abrir la vía a la gubernabilidad. Por lo tanto ellos están condicionando, creando una amenaza con la vida de miles de nicaragüenses para que la oportunidad internacional de convivencia se les abra y ellos mantengan siempre su sistema represivo. Guevara agrega que van a continuar por una sola razón. Es algo que no está en el resorte ni del gobierno de Managua ni de la oposición de Managua, sino que está en el comportamiento verificable del gobierno de Managua y por supuesto en la decisión política del Congreso que fue el que emitió este tipo de ley y que solamente puede ser revertida de la misma forma en que se realizó. Noticias 12, Darlene Tellez